Bienvenidos a todos en el podcast de Ideas de Negocios, también en esta transmisión en vivo a través de diversas redes sociales desde la Ciudad de México, nos replica el sitio estadounidense Business Talk One. Hoy les quiero presentar y les doy la más cordial bienvenida a Laura Elena Castro, ella es directora del Centro Global de Tecnología y Negocios de Ford de México. Te doy la más cordial bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Payares. Hola Miguel, buenas tardes a ti y a tu auditorio, estoy muy bien, muchísimas gracias, un gusto de poderte acompañar el día de hoy. Laura, tengo algunos datos Ford de México para la audiencia que nos está viendo y escribiendo, gracias David, gracias Marta Claudia, Cassandra, Francisco, Empowering Grace, Emiliano, Josefina y a todos los que están por aquí. Ford de México inició operaciones en 1925, aquí en nuestro país. Al día de hoy cuenta con más de 11,791 colaboradores, tiene plantas, por ejemplo, de estampado, ensamblaje en Hermosillo y también en Cuautitlán, los que viven cerca de esta zona metropolitana en la ciudad, creo que la ubican súper bien. También fabrica en Chihuahua motores, corrígeme, Laura, por favor, si tengo alguna imprecisión. También tiene fábricas de transmisiones en Irapuato. Bueno, esta empresa integra las marcas tanto Ford como Lincoln y ahora quiero platicar contigo, Laura, de esta noticia importante. ¿De qué se trata esta nueva unidad de negocio? ¿Qué es el Centro Global de Tecnología y Negocio de Ford de México? ¿Nos puedes platicar un poco? Claro que sí. Mira, este Centro Global de Tecnología y Negocios inició operaciones aquí en México a partir de enero del 2021. Lo que está haciendo la compañía es establecer una red global de centros de servicio en donde lo que estamos haciendo es integrar de la mejor forma posible la forma en la que llevamos a cabo nuestras operaciones. ¿Y a qué voy con esto? Estamos en este momento evaluando cómo se llevaban a cabo los negocios, por ejemplo, en Europa, en Alemania, en Estados Unidos y cómo es que podemos integrar la forma en la que estamos operando, cómo es que podemos madurar la integración que tenemos. Y creo que la forma más simple de describir esto es estamos moviéndonos de un modelo de visión tradicional en donde teníamos unidades de negocio, como tú lo mencionabas ahorita, con estructuras funcionales muy particulares como finanzas, ventas, mercadotecnia. Ahora estar viendo todos nuestros procesos bajo un modelo de extremo extremo y nos estamos olvidando incluso de regiones y países. Estamos quitando todas las fronteras del mundo para tener a un Ford mucho más integrado que nos permita automatizar nuestro modelo de negocio, rediseñarlo e incluso estamos trabajando en donde ubicar ahora algunas actividades. Estos son nuestros tres pilares. En cuanto a la automatización, cómo podemos hacer uso de inteligencia artificial, de analítica de datos, la modernización, obviamente, cómo podemos integrar de mucha mejor forma los sistemas que ya tenemos, cómo los podemos optimizar, cómo podemos introducir nuevos sistemas que nos ayuden a tener, como lo decía ahora, a una Ford mucho mejor conectada a nivel global. Y esta ubicación de procesos, la compañía inició con este análisis para identificar cuáles eran los mejores lugares a donde movernos. Se decidió establecer una estrategia que llamamos Siguiendo al Sol, en donde tenemos un centro global de tecnología y negocios en México, otro en Europa, en particular en Hungría y un tercero en la India. Esto nos permite, como lo digo ahora, darle un seguimiento a nuestros clientes y una mucha mejor atención con un servicio las 24 horas del día sin sacrificar, obviamente, a nuestro talento y optimizando mucho más las habilidades que tenemos en cada una de estas ubicaciones. Perfecto, creo que está muy interesante. Voy entendiendo, se llama Siguiendo al Sol, México, Europa e India están dentro. ¿Cuáles son los tipos de servicios que surgen, que nacen o que se dan a través de este tipo de ubicaciones, Laura? Y también, ¿qué implica esto para México en cuanto a empleos o formar todos estos centros? ¿Qué genera a su alrededor? Mira, el tipo de servicios, por ejemplo, hablaba ahorita de este análisis a profundidad de los procesos que llevemos para poder optimizar nuestras operaciones, ya sea de manufactura, de desarrollo de producto. Un servicio, por ejemplo, que acabamos de introducir en el centro de México es toda la atención a ciberseguridad que le estamos dando desde México para ahorita en este momento a Norteamérica. La visión es expandernos. Otro servicio que se me viene en este momento a la cabeza es la compra de material desde México también para el mercado norteamericano, servicios de tesorería, servicios de desarrollo de producto. Nuestra área de postventa también presta mucho servicio para atención a nuestros distribuidores. Y al final del día lo que buscamos, como lo mencionaba, es cómo integramos a la compañía de extremo a extremo de forma que lo mismo que se haga en México se pueda hacer en Hungría y se pueda hacer en la India y que cada uno de nuestros clientes globales se pueda acercar a estos centros para para tener la misma experiencia y la misma el mismo resultado para cada uno de nuestros clientes. Laura, ¿por qué México? Si bien nosotros somos uno de los principales exportadores de vehículos, ¿qué vio Ford de México, qué vio Ford a nivel global en nuestro país para destinar este centro, para generar este centro y ponernos a la par de regiones como Europa e India? Muchas veces nos cuestionamos o criticamos a nuestro país por destacar en cifras negativas, pero en este caso nos toca destacar en algo positivo. ¿A qué se debe y qué vio Ford a nivel global? Se debe al talento que tenemos en México. Tenemos mucho talento ya que desarrollaba y diseñaba vehículos desde México. Tenemos uno de los centros de ingeniería más grandes a nivel Latinoamérica. Ya teníamos la capacidad de diseño de vehículos orgullosamente a través de ingenieros mexicanos y lo que estamos haciendo en este momento es explotar hacia otras oportunidades que identificamos. Como mencionaba ahora ciberseguridad, hay mucho talento alrededor de tecnologías de la información, hay mucho talento. Ahora estamos explorando qué podemos hacer para dar soporte a mercadotecnia y ventas. Hay talento en el área de finanzas. La verdad es que lo que vemos es que las universidades nos ofrecen a todo momento disponibilidad de recursos tanto en carreras de negocios como en carreras de ingeniería que la compañía estaba necesitando de manera muy importante para ayudarnos con esta transformación, con este uso de nuevas tecnologías, con este uso de inteligencia artificial. Yo agregaría México como país. El promedio de edad que tiene México con 29 años es un talento muy joven, muy disruptivo, que nos permite dar mucha más agilidad a nuestro negocio. Y hace un momento me preguntabas qué representó esto para México y me gustaría aprovechar ahora para respondértelo. Para Ford México en particular, el año pasado lo que logramos fue generar más de 600 oportunidades de empleo en el país. Áreas como lo mencionaba, desarrollo de producto, compras, postventa, finanzas, tecnologías de la información. Y obviamente el resultado ha sido muy satisfactorio. Empezamos en algunos casos con proyectos pequeños que hemos ido escalando y con la compañía confiando cada vez más en nosotros. Y así es como para este año estamos pensando en un volumen de oportunidades muy parecido. Es decir, podríamos ver mayor contratación, mayor atracción de talento. Eso es lo que me señalarías, Laura, o es lo que entiendo. También quisiera añadirle a esta pregunta de los empleos y cómo va a estar la atracción de talento en los próximos meses. También platícame un poco la posición de México dentro de la compañía. Siempre en los board, en los corporativos, los principales directivos, el consejo, pues tiene focos en ciertas regiones. México, ¿qué es foco para Ford? Aparecer con estos datos que me das, me parece o doy por hecho que así lo es, pero me podrías platicar qué posición tiene, por ejemplo, en cuanto a ventas o en algún otro indicador que nos puedas compartir aunado a este tema de atracción de talento. Claro, y me gustaría dejar un poco de lado las ventas y enfocarme mucho a esta oportunidad que estamos ofreciendo de la transformación de nuestro negocio. Definitivo, Ford de México tiene un peso muy importante para Ford a nivel global. En cuanto a la cantidad de talento que tenemos en el país, en este momento Ford de México es el cuarto país con la mayor cantidad de empleados asalariados. Y lo que estamos persiguiendo es idealmente avanzar al menos un escalón. Vamos a continuar obviamente por detrás de los Estados Unidos, que es en donde está nuestro corporativo, por detrás de la India, que es un centro también de mucha importancia para Ford a nivel global. Y como lo decía, lo que buscamos es dar ahora este paso y adelantarnos a Alemania, que hoy día es el tercer lugar y nosotros aspiramos a él. ¿Qué representa para la marca? Te decía, mucha habilidad de talento y mucha oportunidad de crecimiento y mucha disrupción, que es lo que necesitamos en este momento. Excelente. ¿Qué tipos de empleos, qué le podrías decir a las personas que nos ven, en dónde se tienen que enfocar para sus estudios, para estas habilidades, tanto blandas como de otro tipo? ¿Qué hemos hecho bien también, Laura? ¿Qué debemos como país seguir haciendo, que nos han llevado a atraer a empresas de este nivel? ¿Y en dónde debemos de continuar con este tipo de esfuerzos? Mencionabas a universidades, a colaboración también con el talento. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, Ford, al ser una empresa dedicada al diseño y fabricación de vehículos, en definitivo estamos buscando personas con un enfoque en ingeniería, pero yo no quisiera cerrarme a eso. En este momento estamos creciendo también mucho con personal que tiene un background en carreras administrativas. Tenemos muchas oportunidades en compras, en finanzas, en recursos humanos, en postventa. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a la gente? Pues obviamente que busquen una preparación lo más sólida posible en cuanto a manejo de idioma inglés, en particular para nuestras áreas de ingeniería, carreras en ingeniería electrónica, mecatrónica. En el caso de carreras de negocios, lo que te diría es, pues, más que la carrera per se, que tengan este desarrollo o conocimiento de procesos de extremo a extremo, en donde puedan conocer muy bien cómo es que se llevan a cabo las actividades en una organización para que puedan hacer contribuciones sólidas a esta transformación, a este rediseño, a esta automatización. En cuanto a habilidades, las llamaría soft. Pues obviamente todo esto de comunicación, habilidades de entendimiento del negocio, convencimiento incluso con los clientes, con los que estén teniendo interacción para que les quede claro, pues, lo que desde México podemos ofrecer al mundo. Interesante. Quiero cerrar esta charla. Estoy platicando con Laura Castro, directora del Centro de Tecnología y Negocios de Ford de México. ¿Qué viene hacia adelante, Laura? ¿Qué tipo de noticias vamos a estar escuchando de Ford de México en cuanto a talento, en cuanto a innovación, en cuanto a tecnología y negocios? ¿Qué viene hacia adelante? ¿Cuáles metas tienes planeadas? Y nos podrías platicar o adelantar un poco. Claro, bueno, lo que se viene, lo mencionaba ahora, es más oportunidades profesionales que podamos ofrecer a talento mexicano. Estamos aspirando a crear alrededor de 300 a 500 posiciones en los próximos 18 meses. No quisiera enfocarme en algo particular, pero definitivo sí, ingenierías y carreras de negocio. Estamos como que buscando todo el abanico. ¿Qué se viene en cuanto a automatización? Estamos en este año lanzando nuevos sistemas de gestión interna dentro de Ford. Y lo que estamos buscando es que estos sistemas de gestión se permeen a nivel global. Estamos haciendo en este momento una revisión a profundidad de los procesos que llevamos y con esto lo que estamos buscando es mucha más simplificación y mucha más agilidad en el modelo de negocios. Entonces, ¿qué se viene? Se viene disrupción, se vienen muchas oportunidades de crecimiento, se vienen oportunidades de carrera para poder crecer y desarrollarse dentro de Ford. Y pues se vienen, yo creo que muchas noticias de nuestra parte. Me parece excelente, la verdad, noticias interesantes, noticias que nos vienen a hablar de generación de 300 a 500 posiciones en una firma multinacional que además genera empleos de calidad. Porque si bien todo tipo de empleos genera una buena derrama económica en nuestro país, este tipo de empleos, ingenieros, profesionistas que estén generando aportación a una firma como Ford, creo que todavía elevan mucho más al país dentro de esta aportación de talento, simplificación, agilidad de procesos en el centro de tecnología. Y como Ford a nivel global, creo que nos das una perspectiva interesante, precisa también de lo que viene hacia adelante. Te agradezco mucho, Laura Castro, por darnos esta entrevista, darnos parte de tu tiempo en esta tarde. Te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto por aquí en Ideas de Negocios TV. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.